Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y el día de hoy vamos a hablar acerca del uso de las tabletas, tablets, iPads en los niños. Bueno, pues primero que nada, estos aparatitos, estos aparatitos que nosotros de niños nunca los tuvimos, han evolucionado de una manera impresionante, así como la tecnología. La tecnología va con nosotros de la mano, pero las tabletas, los celulares y todos los dispositivos, los videojuegos, todas estas cosas, han evolucionado de una manera impresionante y son los que nos preocupan más como padres, como pediatras, porque son los que les tienen un imán hacia los niños impresionantes, ¿ok? Ahora, no digo que las tabletas sean malas, no, de hecho tienen muchas cosas positivas, pero se ha investigado, la ciencia dice que si los usas de manera excesiva, obviamente puede haber retraso en el desarrollo cognitivo, lingual, el desarrollo en general de un niño, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no necesitas estudiarlo, todos sabemos, cuando le das el iPad al niño, pues obviamente le quitas tiempo para jugar, le quitas tiempo para desarrollar su creatividad, le quitas tiempo para platicar con otras personas, le quitas tiempo para socializar, para hacer deportes, entonces obviamente un niño que tiene el iPad todo el tiempo, pues disminuye su desarrollo completo. Los niños a esta edad, los preescolares, están formando muchas conexiones cerebrales, todo lo que aprenden están haciendo nuevas neuronas, están creciendo muchísimo sus neuronas, sus conexiones cerebrales, entonces si tú le estás dando uno de estos aparatos todo el tiempo, pues imagínense, las conexiones cerebrales van a estar siempre dependiendo de esto, pues no va a desarrollar otras cosas, ¿no? En fin, fíjense que a todo esto, la Asociación Americana de Pediatría ha hecho o ha emitido unas recomendaciones internacionales con respecto al uso de estos aparatos en los niños, les voy a decir, son cuatro las más importantes. La primera dice que los niños menores de 18 meses no pueden usar iPad, tableta o como se llame, no se puede, a menos que se tengan que comunicar con sus padres vía videollamada o algo así, pero de lo contrario está prohibido que un niño de 18 meses o menor use estos dispositivos, ¿ok? Segundo punto, de los 18 a los 21 meses de edad, si tú como padre se lo quieres prestar, porque realmente no hay por qué dárselos, se los puedes empezar a dar poco tiempo, pero con programas de alta calidad, así lo denominan. ¿Qué es alta calidad? Pues ponerle, que aprenda, empezar a aprender colores, los animales, figuras, este tipo de cosas. No le vas a poner el iPad para que vea un chavo, o un youtuber haciendo un reto de cómo se embarran una pizza en la cara, o cómo avientan un bote de refresco desde 20 metros a ver cómo se rompe, ¿va? Esos son programas de baja calidad. Número tres, los niños entre los 2 y los 5 años de edad deben de usar el iPad solamente una hora por día máximo, y esa hora debe de estar supervisada por los padres. Obviamente hay cosas a esa edad que el niño ya empieza a buscar en otros canales y ya te encuentras cosas que luego ni tú te querías encontrar. Entonces tienes que estar supervisando al niño en todo momento, pero una hora al día. Y el número cuatro es que a partir de los 6 años se puede dar el iPad con equilibrio y bajo criterio de los padres. Es decir, se lo puedes dar sabiendo que el niño está viendo ya cosas adecuadas y sobre todo que no altere sus aspectos de sociabilización, que no altere su sueño, que no altere sus deportes, sus actividades, su creatividad y estas cosas, ¿no? Pero a partir de los 6 años ya puedes tener más soltura en este aspecto. Entonces yo te voy a dar unas recomendaciones personales como papá y como pediatra acerca del uso de las tabletas. Punto número uno. Nunca le des a un niño un iPad, un celular conectado. O sea, que el niño esté viendo el teléfono o el iPad con el aparato conectado porque sabemos, se han visto que se pueden dar descargas eléctricas. Eso es peligrosísimo y hemos visto ya muchos casos. Número dos. No le des al niño el iPad cuando está haciendo un berrinche o con el objetivo de controlar un berrinche. Esto como papá es muy fácil, como madre es muy fácil. A veces el papá o la mamá quieren calmar ya al niño, sacan el dispositivo y se lo dan y el niño por arte de magia se calma. Lo hemos visto todos en los restaurantes. Un niño llorando, le dan el aparato y se calma como por arte de magia. Eso no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque estamos creando una generación que no tiene control sobre sus emociones. Eso es importante. Un niño chiquito debe de saber controlar sus emociones, sus berrinches. Deben de ser controlados de otra manera, naturalmente, no por medio de un aparato. Punto número tres. No se los ves antes de dormir. De hecho, ni un adulto debería hacer eso. De hecho, se supone que una hora antes de dormir no puedes ver dispositivos luminosos. Ajá, porque sí te altera el patrón de sueño. Pregúntamelo a mí. Yo de repente, y todos como adultos, ya es diferente. Pero en los niños está prohibidísimo darles el dispositivo por la noche porque les altera el patrón del sueño, ¿ok? Punto número cuatro. No se los ofrezcas cuando están haciendo otra actividad. O sea, si están pintando, si están haciendo su tarea o algo, pues no se los des. Tienen que estar concentrados en esa actividad. Punto número cinco, que también es súper importante y lo hemos visto y todos. No se los des a la hora de comer. La hora de comer debe de ser para la familia. Para platicar de las cosas de la familia, interactuar y todo. No puedes tener ni televisión, ni celular, ni iPad, tablet a la hora de comer. Punto número seis. Haz que el dispositivo no le quite sus actividades creativas. Necesitamos que los niños sean creativos. Yo he visto niños que están dibujando un paisaje viéndolo del iPad. Pues mejor sácalo a la calle, a que vea un árbol y que pinte el árbol directo de la calle, que no lo esté viendo del iPad, ¿no? Punto número siete. Todos los dispositivos, todas las tablets, incluso las grandes marcas, dicen producto no recomendable para menores de 12 años. O sea, imagínense, las asociaciones de pediatría establecen puntos para darlos desde pequeños hasta los seis, pero las empresas que los fabrican dicen que no se puede dar a menores de 12 años. Es algo, un punto que casi todo mundo ignora. Y último punto y algo muy especial que va de mi parte. Si vas a regalarle a un niño un dispositivo, una tablet, yo te recomendaría que mejor le regales un instrumento musical. Un violín, una guitarra, una batería, unos tamborcitos, algo para que el niño desarrolle su creatividad. Ya de grande tendrá chance para ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, pues estas son las recomendaciones. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen los videos y estamos al pendiente.